¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero pensar que no soy tu dueño Y es que el amor de verdad Debe permanecer por siempre en libertad Libre de ser, de actuar, de hablar, de poder expresar Es natural pensar que es posible La libertad y el amor son compatibles Dependo tanto de esta relación Si cada beso tuyo lo hago canción Libérame, libérate El amor fue concebido así Libérame, libérate Y al final estarás junto a mí Libérame, libérate El amor fue concebido así Libérame, libérate Y así mi amor será siempre para ti Libérame, libérame, libérate Yeah, yeah, yeah Dicen que nada es para siempre Pero eso es un error Porque el amor de ella Brillará eternamente Sé muy bien, sé muy bien Que en ti puedo confiar Solo en ti puedo encontrar Verdadero amor Basta amor y armonía Brillan junto a ti, niña, cada día Igualdad y unidad Si te verás amada, alguien déjalo en libertad Vaya donde vayas, yo te seguiré Porque tu cariño sincero por siempre Yo valoraré Vaya donde vayas, yo te seguiré Si te verás amada, alguien déjalo en libertad Libérame, libérate Libérame, libérate El amor fue concebido así Libérame, libérate Y al final estarás junto a mí Libérame, libérame Libérame, quédeme como te quiero yo Libérame, quédeme como te quiero yo Libérame, libérate Yeah, yeah, yeah Set me free, baby Cause I'll set you free Yeah No, 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 no